Algunas veces simplemente el verlos apiñados en su cilíndrica formación me repele. Humildes, erectos, mudos y expectantes en su acuagada jarra de miel, mi carcaj de desprendidos aguijones o un ramillete de mentiras y de intenciones sin usar. La reina está molesta, la lógica vertical de los que trabajan duro, reunidos en posición de firmes como si creyeran que toda la tinta del mundo sería suficiente para cubrir la primera sílaba de toda la confusión del corazón. Esta gruesa estilográfica desearía con todo su elástico corazón que yo fuera un chico de granja cuyo padre analfabeto la rescata del retrete tras haber caído del pantalón del chico. Otra pluma se esfuerza en recobrar los caracteres de las miles de lenguas del mundo que han muerto desde 1900. Florituras, espirales, salpicaduras de pincel de arabescos, las huellas de unas especies extendidas. El padre le da un manguedazo a las botas y tras dejarlas en el granero junto al pantalón y la camisa entra en la cocina sosteniendo el pequeño y recuperado símbolo de la confección de símbolos. ¡Oh, camada de rascadores de líneas! ¡Vainas de plástico para el alma! ¡Habéis durado más que las espadas! ¡Vosotras, las garras y las alas de las manos!